Enloquecido por Belinda, se le fue bajando la pasión y de repente se le antojó la tapa al peña, puede ser. Pedrito Sola ya le ofreció disculpas a Belinda después de que se diera a conocer que el intérprete iba a emprender acciones legales en contra de los medios de comunicación que se pasaran de la raya. Esto se dio después de que públicamente en el programa Ventaneando, Pedrito Sola opinara acerca de la situación sentimental de Belinda tras darse a conocer su ruptura con el cantante Cristiano Dalga. Para este muchacho Dios planeó que se acabara el romance. Y es que como le podemos recordar, hace algunos días, Patti Chapoy, Pedrito Sola y los demás conductores estaban platicando acerca de todo el escándalo que se generó después de que Cristiano Dalga viera a conocer a través de redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Pedrito también señaló a Belinda por no querer participar en los 2000 Pop Tour. Recordemos que después de que Cristian anunciara su separación con Belinda, la cantante Pop en su cuenta de Instagram escribió el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida. Tras haber platicado acerca del mensaje de Belinda, en el programa Ventaneando, Pedrito Sola mencionó Pedrito Sola decidió ofrecerle una disculpa a la cantante. Pedrito aseguró que se dio cuenta del error que había cometido y señaló que se ha sentido muy triste por todos los malos comentarios que ha recibido Belinda en los últimos días. Con sus propias palabras, Pedrito Sola mencionó Además de esto, Pedrito dio a conocer que se ha puesto a pensar ¿Qué han de sentir los papás de Belinda? Al ver que hablan muy mal de su hija en todas partes. Todo esto surge después de que se diera a conocer la noticia de que Belinda está lista para interponer querellas legales en contra de los conductores Pedrito Sola, Gustavo Adolfo Infante, Elisa Beristain y Javier Seriani. En un comunicado, Belinda platicó que durante toda su vida ella ha tenido buena relación con los medios de comunicación. Pero llegó un momento donde Belinda les tuvo que poner un alto. Aunque ella sea famosa, sea actriz, sea cantante y muy talentosa, Ella tiene sentimientos. Ahora imagínate qué pasaría que miles y millones de personas que ni siquiera te conocen en persona estén hablando muy mal de ti en redes sociales. Muchos medios han empezado a dar su opinión acerca de lo que realmente sucedió para que Cristian Odal y Belinda terminaran. Y aunque muchos medios lo único que hacemos es dar a conocer la noticia, otros medios han inventado un sinfín de cosas, señalando a Belinda de cosas muy delicadas. ¿Será que por estos motivos Pedrito Sola quiso ofrecer una disculpa pública? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.